No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, de tú a tú, con Liliana Humala, todos los miércoles, de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Música Escúcheme esta canción, entiéndame esta razón, me duele ver a mi patria, bajo la bandera negra, oscureciendo el camino. Me duele que el timonel, sea el libre mercado, vendiendo amor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que se conectan todos los días miércoles. El día de hoy hemos empezado 10 minutos antes. Gracias al señor Ricardo Palma Michelten y a Ernesto Palma, el productor de todo Miraflores TV Digital, que nos ha concedido en esta oportunidad 10 minutos antes para salir al aire y entrevistarnos y compartir con todos ustedes. No se olviden de compartir, entrar a ver la página Miraflores TV Digital, ver todos los programas que se producen en Miraflores. Entonces, estamos cada día llegando a cada uno de sus hogares y no nos salimos de esos hogares porque nos ganamos sus corazones. Agradecer a Dios por este día y por los días siguientes y por darme la bendición de llegar a cada uno de sus hogares. El día de hoy vamos a tocar diferentes temas. Está un invitado del día de hoy, el doctor, el abogado Alejandro Sala Segarra, quien está candidateando a la alcaldía de Pueblo Libre. He visto su plan de gobierno interesante, así que más adelante vamos a estar con él y vamos a hablar sobre ese tema. El día de hoy empecé el programa con un disco de un familiar mío, Walter Humala, me duele ver a mi patria. Y la canción y la letra dice claramente lo que todos hoy día sentimos. Al menos he escuchado yo a través de las personas que gracias a Dios me escriben de Arequipa, de Cerro de Pasco, de Pucalpa. Saludos a Ricardo por allá que tiene su programa. Ricardo Susaniva, que tiene un programa en televisión, a diferentes, a Germain, que tiene un canal por allá por Pucalpa. Y a los diferentes medios de comunicación que internamente se comunica a Isaías, que está postulando, Isaías Olivera, que está postulando a la alcaldía de La Joya. Y más adelante voy a sacar los nombres de todos los que están postulando a las diferentes alcaldías en el interior del país y que se están comunicando con esta humilde servidora para ustedes para poder comunicar a nivel nacional todas las postulaciones. Porque estamos ya a días de celebrarse las elecciones municipales y regionales a nivel del país, a nivel de todo el Perú. Y esto va a ser una demostración, el termómetro, que si realmente hemos aprendido de los golpes. O seguimos queriendo recibir los golpes, el engaño, la estafa, ¿no? Que hay muchos candidatos que veo grandes paneles, eso me asusta. Ver, por ejemplo, en Chorrillos, he visto en cada cuadra, he visto 10 paneles de un candidato, que más adelante lo voy a decir, eso ya preocupa. Porque dice que aquella persona que hace alarde de mucho dinero, ¿de dónde después se va a devolver? Porque ustedes van a ser las víctimas, a ustedes le van a cobrar toda esa publicidad que yo la llamo una publicidad engañosa. Lo importante es que el candidato asista a los medios de comunicación, muestre su plan de gobierno, qué es lo que ofrece a cada uno de los diferentes vecinos de todo Lima, metropolitana y a nivel nacional. Estamos llenos de medios de comunicación, estamos llenos de periódicos, de información, y no hay nada del novedoso, sino por el contrario, siempre estamos repitiendo lo mismo. Ahora la señora Keiko Fujimori ha dado demostración de lo que realmente es. Ella ya no se limita, ya no se cohibe, por el contrario, todos los días se sinhibe, y dice lo que realmente siente y lo hace, y lo plasma y lo dice y lo demuestra sin ninguna limitación. Ella ha hecho frente al tema de que conversó en dos o tres oportunidades, no importa las oportunidades que haya conversado con el señor Vizcarra, pero desde aquí, de esta humilde camina, de este humilde programa, yo le digo al señor Martín Vizcarra que se despoje de toda mentira. ¿Y cómo puede hacer? Contando la verdad, señor Martín Vizcarra, presidente del Perú, cuente de una vez la verdad de todas las cosas que ha tenido usted ocultas para evitarle, en otras palabras, usted le va a malograr la película a todas aquellas personas que están detrás de usted, queriendo mañana más tarde dejarlo por los suelos. Usted sabe perfectamente qué cosas ha conversado, qué ha hecho durante su gestión en la alcaldía de Moquegua, en la región de Moquegua, sabe usted, no espere pues que luego salgan información como la que ha llegado a través de las redes sociales, los amigos de Moquegua, hay una que está, una candidata que está postulando Moquegua, está acá en Lima, en estos días voy a tener una entrevista con ella, dice que sabe mucho de usted, señor Martín Vizcarra, entonces es mejor que usted lo cuente y pida perdón al pueblo peruano si es que en algo usted se equivocó, en algo erró, como dice, el pueblo va a pasar por alto si usted en estos momentos le cuenta al pueblo peruano qué es lo que hizo y le pide perdón, porque si usted no lo cuenta y después en adelante, en los meses siguientes, sale por ahí un video, un audio, el pueblo peruano no le va a perdonar absolutamente nada, mejor es que usted se cure en salud ahora y no deje que lo estén coaccionando, extorsionando, poniendo contra la pared. Lo he escuchado al presidente de la república en estos días que en la ciudad de Tacna ha hecho referencia que él va a seguir para adelante, caiga quien caiga, a él nadie lo para, pero no escucho decir nada a sus congresistas del partido de PPK, no escucho decir nada a los ministros que lo acompañan en su gestión, el presidente del consejo de ministros habla de manera tibia, no habla contundente, con esa fortaleza que se le ve al señor Vizcarra, entonces tienen que trabajar de manera conjunta, con un solo puño, con un solo camino, con un solo sendero, el presidente de la república recuerden ustedes señores ministros que el presidente de la república les dio esa oportunidad, esa confianza de poder participar en su gestión, no lo dejen solo, hablando él solo, sino ustedes también, salgan a hablar, a hacer uso de la palabra, a informar, y que efectivamente están con el presidente, que están apoyando las decisiones del presidente Martín Vizcarra, porque a él solamente se le escucha decir, sí, yo voy a atacar, yo voy a ir con... está solo, a la larga cuando pase lo que pase va a estar solo, o es que realmente esos ministros que hoy día lo están acompañando en su gestión, no quieren llevarse, como decía en su momento, la desilusión, o no quieren llevarse la sorpresa de que a la larga pase algo en el futuro. Pasando a otro tema, el tema hace días, por no decir hace aproximadamente una semana o más, en los medios de comunicación pudimos ver información a través de programas de investigación, el tema de los padrinazgos en el Jurado Nacional de Elecciones, pudimos ver de que hijos de vocales supremos, esposos de vocales supremos, familiares, hermanos, tíos, su suegra, su cuñada, su hermano, su entrenado, su hija, tuvieron la oportunidad, como no la tiene cualquier otro peruano, de tener un trabajo privilegiado, en el Jurado Nacional de Elecciones, o en otras entidades del Estado, claro, todos los vocales supremos han salido a defender que sus familias tienen un señor currículum, por eso que están trabajando en ese lugar, hemos encontrado familiares de vocales supremos que han viajado al extranjero, incluso en estos momentos están en el extranjero haciendo cursos, estudios, sin ninguna justificación, hemos escuchado de que hay la hija de una vocal que está en el extranjero estudiando, o ha estudiado en el extranjero, no trabajando en el Ministerio de Justicia, habiendo ganado una beca, y aquí viene el tema, hemos escuchado la investigación del programa, todo el país lo ha escuchado, y sin embargo el Ministerio Público, el Ministerio Público, el remendante del Ministerio Público, y el fiscal de la nación, no han dicho, ni han hecho nada, ¿dónde están los fiscales de prevención del delito? hasta donde yo tengo conocimiento, ante un evento, ante un hecho, que tenga indicios ilícitos, el fiscal tiene que entrar a tallar, hasta el día de hoy, he averiguado el Ministerio Público, no he visto ninguna investigación con respecto a esto, y ¿sabes por qué le digo, queridos hermanos peruanos? porque esta situación de privilegio, de que está el hijo trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones, esto tiene que investigarse, esto linda con el delito, nosotros no podemos pasar por alto, que las noticias se den, y que no haya una investigación, acá nadie tiene corona, acá en el Perú, si realmente queremos acabar con los actos de corrupción, si realmente queremos acabar con los privilegios, si realmente queremos acabar con todo esto, tenemos que denunciar, y el Ministerio Público para eso está, para denunciar, investigar, abrir investigación preliminar, hay casos en los que he tenido conocimiento, por lo mismo que soy abogada, casos mínimos, en los que a las personas naturales, un común denominador del peruano, ha sido sentenciado con pena privativa y libertad, lo han privado de su libertad, y está en la cárcel, y en estos casos más escandalosos, ¿qué pasa? ¿dónde está la investigación? ¿dónde está la investigación al hijo del doctor Pablo Sánchez? Que él muy tranquilamente, o rondamente dijo, sí, mi papá me hizo, me dijo que vaya a trabajar, o sea, él claramente está diciendo en otras palabras, que no ha postulado a ningún concurso público, entonces, ¿por qué no investiga el señor fiscal de la Nación, los fiscales provinciales de turno, fiscal de prevención delita, por qué no investiga realmente, cómo fue que ingresó a trabajar el hijo, del fiscal, el ex fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez? ¿cómo es que se ganó una beca, la hija de una vocal, en el Ministerio de Justicia, cuando no trabajaba en el Ministerio de Justicia? ¿cómo es que los sobrinos de la señora Susana Villarán, o los sobrinos, los primos, los parientes de la señora Susana Villarán, se han ido al extranjero con becas? ¿cómo es posible que eso, por si acaso, querido hermano peruano, toda esa plata sale de nosotros, y nosotros no podemos pasar por alto esa situación, tenemos que exigir limpieza, limpieza, nos están a nosotros, nos tienen ponteando, con el tema de los videos, menos que ahora ya para un poco del tema de los videos, pero aquí no se puede ocultar nada, por ahí escuché decir, que el señor César Inostrosa, se había reunido con un congresista, de la izquierda, a ver si ese congresista de la izquierda, es bien valiente, y sale a decir pues, ¿por qué no sale a decir que se reunió también con el señor, César Inostrosa? Dígalo, porque en cualquier momento vas a hacer su video, o es que también el señor, este, Gorriti, no saca los videos con los congresistas de la izquierda, ¿por qué no sigue sacando los videos con los congresistas de la izquierda? ¿por qué no sigue sacando los videos que el señor Inostrosa y otros miembros del Poder Judicial se han reunido con gente de la izquierda? ¿por qué no lo saca? ¿por qué no lo saca? Sáquenlo, porque yo tengo conocimiento de que hay un video, ¿por qué no lo saca señor Gorriti? Entonces, también hoy día leía en los medios de comunicación sobre el tema de la sentencia del señor Donaire, ¿no? Le han puesto cinco años y seis meses de pena privativa y libertad, la situación es que todavía no va a preso porque está en recurso de apelación. Pero una vez que la superior sala lo revise y confirme la sentencia, ahí inmediatamente van a ordenar su, creo que él está también con el nuevo código, entonces está con el nuevo código procesal penal, tiene que confirmarse la sentencia para que puedan proceder al internamiento. El señor Donaire lo escucho levantado en brazos diciendo que todo esto es una calumnia, pero acabo de informarme por los medios de comunicación, por eso quiero saber la versión del señor Donaire, dice que la sentencia condenatoria se debe a que efectivos del ejército peruano subalternos han hecho referencia de que el señor Donaire y otros miembros oficiales eran los que presionaban para que se justifique la venta de combustible, la utilización de combustible. No puedo decir nada más al respecto porque no he leído el expediente y como abogada no puedo ser irresponsable de lanzar algo, pero esa es la información que se tiene, que hay efectivos del ejército peruano subalternos que han hecho referencia de que el señor Donaire estaría involucrado en estos temas del gasolinazo. Agradecer, no voy a dejar pasar por alto, agradecer al amigo de la semana pasada, a David Prenn y a su hermano Diva Patti Prenn, quienes me otorgaron como regalo la Yupana Inca. Aquí tengo la bolsita, muy amablemente me regalaron para poder jugar, y yo hago extensivo, muchas gracias David y Diva Patti por este regalo. También hacer referencia, no pasa por alto, el tema del informe oral entre los abogados de la SUNAT y los abogados de la telefónica ante el Tribunal Constitucional. Y escuché el informe oral del abogado que defiende a la telefónica, un abogado peruano que le escuchaba decir que no tiene por qué la telefónica pagar absolutamente ningún impuesto, puesto que las redes móviles dicen que pasan por los aires, imaginariamente, invisiblemente pasa por los aires, y que no tocan el suelo peruano y que por esas razones no deben pagar ningún impuesto. ¿Disculpe? O sea, yo considero que ese abogado que hizo el uso de la palabra en el TC, defendiendo la telefónica, ese abogado es un traidor a la patria, porque habla cosas fuera de lugar. O sea, él por justificar su sueldo, su sueldazo que le está pagando a la telefónica para defender lo indefendible, hace referencia a eso. Escuché los argumentos del abogado de la SUNAT y efectivamente dijo, y una cosa clara, ¿cómo es la telefónica paga impuestos en otro país por el mismo servicio que da aquí en el Perú? Y acá en el Perú se achora y no quiere pagar impuestos. Entonces, ¿qué espera la SUNAT de embargar? ¿Cómo a un pobre, a un humilde peruano, a un humilde trabajador peruano, a un humilde empresario del Perú, inmediatamente tú le debes a la SUNAT y a los 15 días ya la SUNAT te está embargando tus cuentas, te está embargando tus bienes. Y la SUNAT, ¿por qué no pone esa misma fortaleza, esa misma razón que utiliza para un peruano, un empresario normal, que de tanto los peruanos que han trabajado se han sacado el ancho teniendo su plata, ¿por qué no utiliza esa misma fuerza para cobrar los impuestos a la telefónica y a todas las empresas mineras? Paso de otro lado también el tema del informe oral que sostuvo, y escuché hablar al señor Mulder, el congresista Mulder, a congresista Velázquez Quezquén, que fueron hasta la ciudad de Erequipo, porque ahí se ha llevado a cabo la audiencia en el TC, sobre el tema de la ley mermelera, como dicen, o la ley Mulder, ¿no? Igual también escuché hablar al procurador que hablaba sobre si ningún fundamento justificaba que deberían de quedar inconstitucional la ley Mulder porque era atacar a la información al ciudadano. Yo pregunto, y quiero saber, queridos hermanos peruanos, díganme ustedes si esta ley mermelera ha servido de algo para acabar con la anemia en el país, para acabar con la extrema pobreza, para acabar con la mortalidad infantil, para acabar con el tema que ahorita estamos viendo, los actos de corrupción. Díganme si esta publicidad mermelera que tuvieron por años ayudó en algo al tema de Jalí Warma. Hace poco, Domás, mientras estábamos viendo el tema de los videos, pasó por alto la ministra de Inclusión Social, la ministra Liliana, pasó por alto, gracias a estos videos, 400, casi 500 niños intoxicados en la ciudad de Ica. Y no pasó nada. En otros gobiernos, cuando se intoxicaban 10 personas, se iba la ministra, se iba hasta el presidente del Consejo de Ministros. Acá lo han pasado por alto. El tema de la intoxicación, el tema de Jalí Warma todo el tiempo. Y todavía dijo, y todavía dijo la muy sinvergüenza, dijo que nadie le obligaba a los niños a tomar leche, que nadie le obligaba a que coma. O sea que miren la respuesta que dieron. Y lo hemos pasado por alto. Hay muchas cosas que están pasando en el país y lo estamos pasando por alto porque viene este tema de los videos, del Poder Judicial. Ya ese tema de los videos tiene que pasar, ya pasar a otra esfera que es el Poder Judicial. Ya están presos, privados de su libertad por 36 meses, por 3 años. Todos aquellos que han participado en esto de los audios, los videos, ya este tema interno lo mirará el Poder Judicial. Nosotros tenemos que ir viendo nuestra realidad. Y en estos momentos nuestra realidad es las elecciones municipales y regionales. Eso es lo que a nosotros nos debe preocupar. Entonces vamos a ir a un mensaje de los auspiciadores y vamos a dar la bienvenida a nuestro candidato a la Alcaldía de Pueblo Libre, el abogado Alejandro Sala Segarra, quien va a contar cada detalle de su programa, su plan de gobierno, que como vuelvo a repetir, es muy novedoso y que si hace realidad sería la alcaldía, a partir del doctor, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Vega Veguita, que también dio, y quiero hacerle referencia acá a Alejandro, el señor Vega Vega Veguita, como candidato a la Alcaldía de Jesús María, ha dicho, ya los vecinos de Jesús María no van a pagar impuestos, o van a pagar mínimo de impuestos, porque la basura lo vamos a comercializar para que los vecinos paguen menos impuestos. Y ya me estoy animando a vivir en otro distrito, porque San Miguel es carísimo. El señor Bles ahora está postulando de teniente alcalde con el cuentazo y lo está poniendo el señor Guevara de candidato a la Alcaldía, pero la municipalidad de San Miguel cobra los más altos impuestos previales. Carísimo. Y lo vengo a denunciar yo porque soy vecina y ya no quiero ser vecina de San Miguel. Entonces nos vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. De tú a tú. Con Liliana Humala. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. 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 Escúcheme esta canción, entiéndame esta razón Me duele ver a mi patria bajo la bandera negra Oscureciendo el camino Me duele que el timonet sea el libre mercado Vendiendo amores perversos Me duele ver al cinismo condecorado en derrotas Y genocidios patrionas Me duele ver al cinismo condecorado en derrotas Me duele ver al cinismo condecorado en derrotas Como las águilas, como las águilas Como tus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Como las águilas, como las águilas 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 ¿Qué tal? Regresando nuevamente ya aquí presente Nuestro futuro, ¿no? Así, vamos a decretar ¿Quieres decretarlo? Porque lo que uno decreta se realiza ¿Qué tal? Gracias Alejandro por confiar en este programa Y Miraflores TV Digital Para traer tu programa, tu plan de gobierno A la alcaldía de Pueblo Libre Hay muchos amigos de Pueblo Libre Que hoy día se han conectado Y me dicen que quieren escuchar tu plan de gobierno Erika Rodríguez Camas La señora Evelyn Camas El señor Rodríguez Quienes ellos son vecinos de Pueblo Libre Ellos viven cerca al hospital de la policía Al frente Con ahí una clínica San Bernardo, creo Así es Entonces yo le estaba diciendo hace poco De todo lo que leí De tu programa Que quieres crear una cuna ¿No? Una cuna infantil Para que las personas Los vecinos de Pueblo Libre Se vayan tranquilos a trabajar Y se vengan Y dejen ahí a los niños ¿No? Pero primero preséntate Yo sé que eres abogado Tienes estudios en el CAE Yo también estudié en el CAE Mira Tienes un buen currículum De gestión pública Eso es lo importante Conoces el tema De gestión pública No es un empírico Vas ahí Vas a llegar de frente a trabajar ¿No? Entonces yo quiero que te presentes Al público de Pueblo Libre A todos Que hoy día te ven Acá están tus cámaras Y le digas ¿Cuál es tu nombre? Y qué es lo que piensas hacer Por Pueblo Libre ¿Cómo estás Lidiana? Muy buenas tardes Tardes casi noches Gracias por la invitación Bueno El vecino de Pueblo Libre Me conoce Soy Alejandro Salas Candidato por primera vez Alcaldía por el Partido Democrático Somos Perú El partido de Alberto Andrade Un partido de gestores públicos Y justamente A mis 41 años de edad Y después de 21 años de experiencia En gestión pública Municipal Esta experiencia La pongo a disposición De mi ciudad De Pueblo Libre Con la finalidad De poder ofrecer Las mejores propuestas Propuestas de gestión Para poder sacar adelante Y darle desarrollo A Pueblo Libre Un desarrollo que se ha quedado En el tiempo Ya en estos últimos años Porque Pueblo Libre Hace más de 20 años No tiene un alcalde Que sea gestor público Y eso ha hecho Que se quede atrás A diferencia de otras ciudades Dime Alejandro Quiero que le cuentes Al público Lo que está plasmado En tu plan de gobierno El tema de las cunas Después leí el tema De que ibas a hacer Un convenio Con la Universidad de Agraria Para el tema De los parques También leí el tema De la seguridad Todo eso A ver Que ellos están Como dice Prestos a escuchar Que es lo que le estás proponiendo Claro que sí Muchas gracias En realidad Cuando un gestor público Y presenta un plan de gobierno Para poder Digamos Ponerlo a disposición De la ciudad En un futuro gobierno Valga la redundancia Tiene que Escamatizarlo En dos aspectos El primero Es identificar Los problemas propios De la ciudad Y el segundo aspecto Es el hecho De generar propuestas Para la ciudad El primer esquema Que es identificar La problemática Hemos identificado La problemática Problemática de inseguridad ciudadana La problemática De las pistas y veredas La problemática Del tránsito Del tráfico vehicular Y la problemática De la limpieza pública Que son problemáticas Que el vecino mismo Ha identificado Como factores de demanda Que no vienen siendo Correctamente atendidos Para cada uno de esos No solamente existe La identificación Porque otros candidatos Después de que nosotros No hemos identificado También ya lo identifican El tema es Cómo van a solucionar Esa problemática Entonces cuando a mí me dicen El tema de la inseguridad Ciudadana Mira, hoy en día Todos te hablan de planes De seguridad ciudadana Plan Cerco Plan Triángulo Plan Cuadrante Todos los planes Que pueden haber Pero ningún plan Te va a funcionar En Pueblo Libre Si es que no tienes Una mejor comisaría Porque quien persigue Al delincuente Es la policía Y aproximadamente Pueblo Libre En sus calles Tiene 14 policías Y tiene 2 patrulleros operativos A diferencia de otros distritos Otros distritos Tienen mayor cantidad De policías Y patrulleros Entonces un alcalde Dentro de la ley Marco de seguridad ciudadana Es un alcalde Que es coordinador De la seguridad ciudadana En la jurisdicción En la cual ejerce Un mando de competencia Bajo esta premisa Lo que tenemos que hacer Es ponernos al frente Del ministro interior Y hacerle ver Cuál es el estado De criminalidad Del distrito Pueblo Libre Está así Porque el ministro Seguramente ni sabe Cómo está Pueblo Libre Necesitas un alcalde Que sea libre Y se ponga al frente Pero que lleve Herramientas logísticas Al ministro Para decirle Acá están mis herramientas Dame más policías ¿Qué herramienta logística Vamos a proponer? Hoy en día Muchas instituciones Del estado Todavía les interesa Comprar Y compran Porque deben haber Algunos intereses En esas compras Hay otras instituciones Del estado Que ya no están En cuanto a vehículos De equipamiento vehicular Ya no están comprando Están sometiéndose Un sistema de renting Es más El mismo ministerio interior Lo acaba de poner Y está adquiriendo Vehículos a través Del sistema de renting ¿Qué es esto? Yo en vez de comprar O con el mismo dinero Con el cual compro 10 vehículos Puedo someter un proceso A una licitación pública Para que me den 20 vehículos Por 36 meses Si yo compro 10 vehículos Esos vehículos En 36 meses Primero Ya están devaluados Segundo Están desgastados Tercero Hay que hacerle mantenimiento Y cuarto Hay que comprarle repuestos Me va a salir caro Este sistema de renting Lo que te permite Dentro de un proceso Transparente Es adquirir El doble de vehículos Y terminado Ese periodo Se vuelve a renovar Y tendrán una flota Absolutamente nueva Te evitas mantenimiento Te evitas compro de repuestos Ya lo hacen Otros municipios Como la Molina Por ejemplo El Ministerio del Interior Acabe de sacar un contrato Que es el 023 Para 700 camionetas Y 200 vehículos Porque obviamente Es mucho más rentable Y es más rápido Más ejecutivo Para la resolución logística Si yo le llevo 20 vehículos Al Ministro del Interior Le voy a decir Necesito al menos Al menos 80 policías más Para mi ciudad Porque el patrullaje En un vehículo Se hace cada 6 horas Entonces Si sacamos la cuenta Que las unidades Van a estar las 24 horas Por los 365 días Necesito 80 policías más Y el Ministro Lo va a tener que entender En virtud del estado De criminalidad En el cual se encuentra Pueblo Libre Porque tenemos que llevarle El mapa criminal Y tenemos que llevarle El estado criminal De Pueblo Libre Que es un distrito De 125 mil habitantes 25 mil casas de vivienda Y 4.2 kilómetros cuadrados Que ahorita Si dividimos Esos 125 mil habitantes Entre 14 policías Son en las calles Es un distrito Que está abierto A la delincuencia Después de eso Podemos hablar De cámaras de seguridad De cámaras que identifican Tu rostro De cámaras que te sacan El DNI De cámaras que identifican Placas Que es importante De manera paralela Nosotros hemos identificado El problema Y sabemos cómo empezar A dar resolución De manera inmediata De entre los 180 primeros días De gestión Que es lo que va a tener Que durar el proceso La convocatoria La licitación Las impugnaciones Que se puedan presentar Porque es un concurso público Transparente Abierto a diversidad de postores Y en eso estamos Eso en materia de inseguridad Te pongo un ejemplo Nada más Respecto de lo que De lo que tenemos Como Ahora Pueblo Libre Es vecino Y colindas Cerquísima A Breña ¿No? Por el lado Del parque La bandera Por el colegio chino Esa pista Que es insoportable Lleno de hueco Esa prolongación Yo le hago referencia Ese lado Que colinda Con Preña Eso es donde Hay inseguridad ¿No? Mira Pueblo Libre Tiene una incidencia 444 incidencias Delictivas Mensuales Aproximadamente Que se denuncian Pero en el mapa delictivo El acceso Y las salidas De la delincuencia Se dan en los límites Fronterizos De Breña con Pueblo Libre Y de Breña con Magdalena Es el ingreso Y salida De los delincuentes De la delincuencia La accesibilidad Más rápida Para entrar Y para poder salir Lo que manifiestas Es razón O sea En geopolítica Porque quienes hemos estudiado La política Sabemos que la geopolítica Te involucra Para poder liderar Un territorio El fortalecer Tus fronteras Así es Ya sea un país O sea cualquier lado Entonces si yo quiero gobernar Pueblo Libre Lo primero que tengo que hacer Es fortalecer mis fronteras Así es Para darle consolidación A mi gobierno interno Pero a veces eso no se entiende Porque faltan gestores públicos Falta gente que estudie la política Y lo haga de manera correcta Lo haga poniéndolo a disposición Todos los conocimientos La experiencia Y la trayectoria Al servicio de la ciudad Quizás hay algo muy importante Y bien hay que decirte Nosotros hemos presentado Antes de las elecciones internas Nuestros antecedentes penales Judiciales Policiales Registros de denuncias En el Ministerio Público Y pagos de impuestos a la SUNAR Como persona Para que el vecino de Polonia Lo sepa Yo invité que al resto De candidatos lo haga ¿Sabes cuántos más lo hicieron? Nadie Ninguno Ninguno Entonces Pero estamos en una contienda política Y estamos avanzando Y estamos generando Las mejores propuestas Propuestas de gestores públicos Porque eso es lo que queremos A la ciudad Gestión pública Alejandro Vamos a ir a una pausa ¿No? Vamos a ir a una pausa Y regresamos Para que seguir La segunda parte De tu plan de gobierno Para que lo sigan escuchando No solamente Polonia Sino aquellos vecinos De otros distritos Que escuchándote a ti Van a exigir a sus candidatos Que también les den eso ¿No? Entonces regresamos Una pausa y regresamos No te desconectes En breve Por Miraflores TV Digital De tú a tú Con Liliana Humala Todos los miércoles De seis a siete de la noche Solo por Miraflores TV Digital Una mirada diferente ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Nuevamente regreso aquí Conversando con Alejandro Le digo pues que todos Todos los días Mandan acá Diferentes candidatos Acá al programa ¿No? Ya lo hemos entrevistado Al doctor Augusto Cáceres De la alcaldía de San Isidro Lo hemos visto también Caminando Y yo le decía aquí Alejandro Sala Segarra El futuro alcalde De Pueblo Libre Le decía de que Él también Acabó de leer su programa Y era la creación De un juzgado ¿No? Nosotros vamos a gestionar Vamos a gestionar Un programa piloto ¿En qué consiste Este programa piloto? Vimos en nuestra ciudad Que lamentablemente Se presentaban muchos Acontecimientos De ebrios al volante Que mataban De manera innecesaria Irresponsable a gente Que se accidentaban Que chocaban Que dejaban inválida O conexiones graves A determinadas personas E hizo que el Estado De manera inmediata Reaccione Y cree Los juzgados de tránsito Y de manera inmediata Aplique El delito de peligro común Hoy en día Ya un ciudadano Que quiere tomar algo el licor Toma más conciencia Y prefiere tomar un taxi Antes de manejar Porque sabe que la ley En el taller Lo está esperando Como un patrullero Y me parece una excelente Política y que continúe Pero ahora hay más Delincuentes Que ebrios al volante ¿Nos damos cuenta? Así es Entonces sin embargo Los delincuentes Que cometen delitos Contra el patrimonio Encuentran un mismo Sistema arcaico De hace más de 25 años En materia penal ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a gestionar Ante el Ministerio de Justicia Un plan piloto Un programa piloto Que queremos que se implemente En Pueblo Libre Que es crear El primer juzgado especializado En seguridad ciudadana Donde el delincuente Sepa Que existe un juez Y un fiscal Para procesarlo De manera inmediata Estamos absolutamente seguros Que esos delincuentes Que entran a una comisaría Y dicen No llegue el fiscal Se pasó la hora Para que llegue el fiscal No puedo tenerte Más de 24 horas Porque el pool de fiscales No está Están ocupados Etcétera Y los tienen que soltar Porque el comisario dice Si no yo entro en responsabilidad Robo un celular Si pues te golpeó Te tiró en el piso Pero no llega el fiscal Tengo que soltarlo Eso no puede seguir pasando Porque ese delincuente Tiene arma Y ese delincuente Si el ciudadano Le ponía más resistencia Le metían un balazo Así es Entonces eso no puede seguir pasando Nosotros estamos absolutamente seguros Que este plan piloto Va a dar resultado De manera disuasiva Y de manera de acción De combatir la delincuencia Y estamos totalmente seguros Que para el Estado Tiene que ser fundamental El cambiar el sistema En materia de inseguridad ciudadana Y empezar a crear En los 42 distritos de Lima 42 juzgados especializados En materia de inseguridad ciudadana Para que el delincuente Que entra a cualquier distrito Pueblo Libre Mira Flores Magdalena Breña Sepan que ahí hay un juzgado Esperándolos para procesarlo O porque arrebataron una cartera O porque arrebataron un celular O porque se metieron a una tienda O porque se metieron a un banco O lo que fuese Eres un delincuente Contra el patrimonio Y hay un juzgado esperando Eso es importante Nuestro sistema Tiene que empezar a cambiar Hablamos mucho De la inseguridad ciudadana Pero no hablamos De las penas De las condenas Y de lo que estos señores Tienen que empezar a pagar O sea Nosotros vamos a tener Tolerancia cero Contra la delincuencia Y tenemos que ser gestores Y esta idea Es una idea de gestión pública Y tenemos que ponerla Y tenemos que innovarla Si el ministro de justicia El poder judicial Tienen que crear estos juzgados Que lo hagan Porque ya la sociedad Lo exige Y es parte de nuestra propuesta Nuestra propuesta va más allá De Pueblo Libre Es un plan piloto Que le puede servir a todo Lima Y lo estamos proponiendo Y de ser gestión Ya lo has decretado Yo lo decreté El día que empecé Y inauguré mi local de campaña Que vamos a lograr La alcaldía de Pueblo Libre Voy a empezar A entregarle Al Ministerio de Justicia Porque nuestras propuestas Ya tienen un plan Y lo vamos a entregar Tenemos el diseño De cómo deberían ser Estos juzgados De la mano con las municipalidades La municipalidad Va a tener que darle local Al juzgado Y sabes Liliana Te dicen Pero ¿Dónde vas a sacar inmuebles Para Pueblo Libre Para poder Hacer juzgados Para poder hacer una guardería Que ahorita te explico Lo de la guardería también Existe un programa A nivel de la presidencia Del Consejo de Ministros Que es un programa Que fue creado En un gobierno anterior Un buen programa Que es el programa Del Pronavi Que es el programa nacional De bienes incautados Donde mientras que se procesa Una persona Los bienes son incautados Se remate Ver cómo se rematan Y todo más Pero mientras que estos bienes Están siendo incautados Están incautados Hay que darle uso Hay que darle uso Entonces la municipalidad Dentro del reglamento Del Pronavi Puede pedir la asignación Pueblo Libre Tiene cinco inmuebles Grandes Tres pertenecientes Uno a un defraudador tributario Y otro Justo a uno Que le da una banda Contra delitos Contra el patrimonio Son cinco inmuebles Muy grandes Que podrían ser utilizados Para la comunidad Y podrían ser pedidos Entonces No es que no hay infraestructura La infraestructura Hay que buscarla La infraestructura Hay que encontrarla Y nosotros tenemos ya Estos cinco inmuebles Identificados Y no vamos a dudar En pedirlos Porque creo que la ciudad Merece más La guardería municipal La mayoría poblacional En Pueblo Libre Hay 17.500 más mujeres En Pueblo Libre Que varones De los 125.000 habitantes De esa mayoría De mujeres La mayoría trabaja Y de esa mayoría Que trabaja Se le presenta Un grave problema laboral Que está identificado A nivel de las estadísticas Del ENI Que no tienen Donde dejar a sus hijos Porque se lo dejan Con la madre A veces la madre Se enferma Con la hermana Con la comadre Con la tía Y se presentan problemas Otras municipalidades Y nosotros no inventamos nada Otras municipalidades Ya tienen guarderías municipales Altamente profesionales Nosotros se las vamos a dar A la vecina de Pueblo Libre A la vecina de Pueblo Libre Para que trabaje tranquila Y de pronto A un vecino de Pueblo Libre Que también puede ser padre soltero O sea Tenemos que generar Espacios sociales Donde el Estado Se dé la mano Como el ciudadano Eso no podemos No podemos No podemos No podemos Y además Alejandro El alcalde Como lo decía A mis anteriores Entreistados A mis anteriores visitantes Yo les he dicho Los candidatos a la alcaldía Es un amigo ¿No? Del vecino O sea No puede perder Esa comunicación Fluida Entre tú Y tus vecinos O sea No puedes Cerrarte En tu oficina Porque si no Van a pasar los años Perfecto Pero lo que uno Quiere lograr Es llegar Al vecino Ser un buen alcalde Y que mañana más tarde Cuando te toque Dejar la alcaldía El vecino Te recuerde bien Y te salude Y se identifica Que tú hiciste Tal obra Que hiciste tal cosa Eso es lo mejor Porque a la larga Tú no te vas a mudar De tu distrito Y así te mudas En el caso tuyo No, no He visto otros alcaldes Que se han mudado A vivir a otro distrito Pero ¿Qué les queda A ellos como personas? O sea ¿Qué les queda A ellos como personas? ¿Qué les queda A ellos como Como tus hijos? Yo veo que tienes Tus hijitas O sea ¿Quieres que mañana A las tardes tus hijas Que todo el mundo diga Qué bien El doctor Alejandro Salas Hizo una buena gestión Y tus hijas Vayan con orgullo Caminando En el distrito Por los libros Que vayan a visitar Y que digan Sí, mi padre dejó esto Dejó el otro Qué bien Se siente Como persona Dime ¿Qué hay con relación Al tema de la zonificación? El tema de la basura ¿Qué hay con relación A eso? ¿Han tenido En cuenta En el movimiento El programa? Porque he visto Que tu programa Todo tiene Todo un plan de gobierno Mira El Instituto Metropolitano De Planificación De Lima Metropolitana En el 2005 Sacó un informe De recomendación Estableciendo que Distritos como Pueblo Libre Surco, Chorrillos Barrancos Distritos históricos Coloniales No deberían crecer Más de ocho pisos Es una recomendación Que se hace en el 2005 Pero que el Consejo Metropolitano Lo pasa por alto Y crea parámetros Para Pueblo Libre Igual como que Para San Isidro Como para Miraflores Como para ciudades modernas Cuando Pueblo Libre Tiene una esencia Histórica Trascendental Es un pequeño resumen De nuestra patria Si no es No se hizo caso A esta recomendación Y Pueblo Libre En estos últimos años Desde el 2007 En la gestión Que empieza El exalcalde Rafael Santos A través de sus funcionarios De esa época Empiezan a otorgar Licencias de construcción Que iban Desde los 17 Hasta los 21 pisos Ya Pueblo Libre Creció todo lo que Debió crecer Hay nuevos vecinos Hay nuevos contribuyentes Que son bienvenidos Ya están en el distrito Pero ya Pueblo Libre No puede crecer más Entonces nosotros Nos vamos a dudar No solamente En pedir el cambio De la zonificación Y los parámetros Para el distrito Sino que se aplique La recomendación Que en el 2005 Debe aplicarse Pueblo Libre No puede crecer En avenidas principales Más de 8 pisos Y lo vamos a hacer Y lo vamos a exigir A tener una ordenanza Y mira Si a mi me tienen Que denunciar Que me denuncie Si a mi me tienen Que poner una denuncia Por barrera burocrática De acceso al mercado A la experiencia De la construcción Que lo hagan Finalmente el alcalde Es el primer representante De los vecinos Es el que tiene La capacidad ejecutiva Para darle cara Al vecino Y nosotros No nos vamos a dudar Porque sabemos Cómo hacerlo Porque sabemos Cómo establecer Estos marcos de ordenanza Estos marcos legales Y habrá que Sacarlos Publicarlos en el peruano E ir a decirle a Lima ¿Sabes que he sacado esto? Y con valídamelo O sea ratifícamelo Pero no No hagas más problema Un distrito Que no puede crecer más Esas edificaciones Obviamente generan Un tema Y un problema Que dentro del punto técnico Se denomina Densidad poblacional A mayor cantidad De seres humanos A mayor cantidad De vecinos Obviamente hay mayor cantidad De residuos óleos Hay mayor cantidad De congestión vehicular Hay mayor Digamos Problemas En el tema De la presión Del agua potable Problemas Digamos En el tema Del alumbrado Y diversidad De problemas Que se presentan Que obviamente La ciudad Tiene que empezar A encontrar Visos de solución Y estamos encaminados Para eso Y el problema También El tema Del agua El desagüe Porque ese terreno Cuando fue edificado Perteneció a una familia Efectivamente Una familia Grande Porque en ese entonces Nuestros abuelos Nuestros tatarabuelos Tenían Era ese terreno Y los desagües Estaban hechos Para una familia De 15 Pero si ese es Un edificio De 20 O un condominio De más de 2 mil Personas Entonces Colapsa ¿No? Esa situación ¿Y quién es el responsable? El vecino No le va a echar la culpa Al que edificó Al empresario Que se llevó su platita Ya lo vendió A través del banco Y se acabó el tema El problema Es que el vecino Después cuando haya Problemas de desagüe Le echa la culpa Al al alcalde ¿No? El alcalde No hace nada Mire que acaso Reventaron los tubos Le echa la culpa Al alcalde Cuando no es así Y qué bien Porque yo pienso De que Los vecinos De Pueblo Libre Aquellos vecinos Que tienen Casitas Que he visto yo Por el lado De donde ahora Han hecho bastante Un boulevard ¿No? Ahora he visto Que Pueblo Libre Antes eran Solamente dos Este creo que era El bolivariano Y el otro Querolo Ahora Hasta quintas ¿No? Casas antiguas Se han convertido En discotecas ¿No? Cerca a Se ha vuelto muy bohemio ¿No? Se ha vuelto muy bohemio Siempre y cuando Respetando la esencia Del distrito ¿No? Creo que ese respeto Es un respeto Que es un derecho Adquirido del distrito Por los 461 años De historia que tiene Con relación al tránsito Y el tráfico vehicular ¿Cómo no va a tener Tránsito y tráfico vehicular Pueblo de Pueblo Libre? El sistema de semáforización Que tiene Es de hace 40 años Eso ¿No? O sea Necesitamos un alcalde Que sea gestor Que elabore un expediente De ingeniería vial En materia de semáforización Y solicite a Lima Metropolitana Que es quien administra La semáforización En la capital De la república A nivel de sus 42 distritos La compra Para Pueblo Libre De los semáforos Con capacidad De medición De densidad vehicular Llamados también Semáforos inteligentes Pueblo Libre es uno de los pocos distritos Que no lo tiene Vamos a otros distritos Y lo vemos Los encontramos Lima no nos va a comprar Absolutamente nada Y no le va a comprar nada A Pueblo Libre Si no le presentamos Ese expediente Un expediente integral De semáforización En Pueblo Libre No se presenta Alrededor de hace 25 años Entonces ¿De qué estamos hablando? Y lo que manifestaba Será correcto El alcalde tiene que ser El primer empleado del vecino Si tú vas a ser alcalde Para encerrarte Y no ver los problemas De la ciudad Y no trabajar Los proyectos Que necesita Tu ciudad Que no necesariamente Son proyectos Que se ejecutan Con tu presupuesto Si no son proyectos De gestión Que involucran A otras competencias Pero tienes que chambear Tienes que ponerte de pie Tienes que llevar La problemática Esperar De pronto esperar De 8 de la mañana A 6 de la tarde Que te atiendan Como cualquier cristiano Porque el alcalde Metropolitano No te da cita Pero plántate ahí Porque tu ciudad Te está esperando soluciones Tu ciudad no está esperando Que te sientes Según sillón A dártela de burgués Tienes que salir a caminar Tienes que salir a chambear Tienes que salir a tocar puertas Eso es lo que tiene que ser Un alcalde Y nosotros estamos Preparados para eso Pertenece a un partido Que es un partido democrático Yo he sido Alumno Lo puedo decir De los conversatorios De Alberto Andrade En Avenida Arequipa Yo tenía 18 años de edad Y él hablaba Con mucho ímpetu Con mucho ímpetu Que lo que uno quiere Para la sociedad Tiene que salir del corazón Y es así como yo lo expreso Porque a Pueblo Libre Le falta mucho La Avenida Sucre Parece ya La Avenida Abancay Es que es verdad No te miento A toda hora La Avenida Sucre Parece la Avenida Abancay Y no estoy exagerando No es verdad Porque yo también A veces cuando subo Por la playa Subo por la Avenida Sucre Y los micros Se cruzan O sea Quieren un pasajero Y se cruzan Por la mitad De la Avenida Sucre Y no les interesa Y efectivamente Parece la Avenida Abancay Hay paraderos Mal ubicados En Pueblo Libre Hay paraderos Que están En el carril Del vehículo particular Y en la Avenida Brasil Con la Avenida Bolívar Por ejemplo Y las combis Estacionan 3, 4, 5 Cambios de semáforos Hasta que se llenen Para poder entrar A la Avenida Bolívar De Brasil a Bolívar ¿Qué tiene que hacer Una autoridad? Mueve ese paradero Si son carros Que se van a su universitaria Jale ese paradero Y muévelo Puedes al frente De la Universidad Garcilaso En Juan Pablo Ferrandini Córrelo Para que la gente No se acumule ahí Y pon Haz prevalecer El principio de autoridad Y pon las vallas Y la autoridad suficiente Como para que ahí No sea paradero Y sea realmente Un carril De vehículos particulares Igual En el paradero De Cabo Butarra Con la Avenida Brasil En el cruce De la Avenida Brasil Con Cabo Butarra Igual el paradero Del Hospital Santa Rosa Ese paradero sin humano Ahí hay madres Dando a luz Hay gente En cuidados intensivos Hay gente Que quiere entrar En emergencia Si la ambulancia No puede entrar Porque las comis Están plantadas En el semáforo Que tiene que ser Ahí mueve ese paradero Córrelo una cuadra Más adelante Que el vecino camine Media cuadra Más adelante Pasando el Kentucky Hay que ordenar Correcto Y esos son los que se van Para el lado de Tingo María Entrando a Lima Y los que se van Para la Avenida Bolívar Córrelo pues Un poco más allá Al paradero Hacia la mano derecha Hacia la primera esquina Hacia la mano derecha Pero No es cuestión Ni siquiera De saberlo Es cuestión de criterio De ponerte de pie Y ver la problemática Así es Dime y la plaza de la bandera ¿Le pertenece a Pueblo Libre o a Breña? Porque están ahí La plaza de la bandera La administra Lima Metropolitana Parte Porque la han cercado Yo dije Van a hacer algo hermoso Total que Yo no le veo nada novedoso O sea sigue igual Uno Creo que solamente Han puesto dos banderas más Una pregunta También es importante Que le digas A los vecinos de Pueblo Libre Que le he ido En tu plan de gobierno Que vas a crear Un instituto Preuniversitario creo ¿O le vas a dar oportunidad A los vecinos? Lo que pasa es que Pueblo Libre tiene Cinco universidades privadas Que las albergan Estas universidades privadas Generan su actividad Económica y educativa Son la Universidad Garcilaso San Martín A las Peruanas Ruiz de Montoya La Simón Bolívar Y han creado una universidad nueva En materia de teología Todas estas universidades privadas No pagan impuestos Por ley Porque están exoneradas De impuestos por ley Y no debería ya Pero ¿Qué tipo de compromisos Tienen con la ciudad? O sea Si nosotros vemos Las veredas En las afueras De cada una de las universidades Están mal Mira yo no te voy a decir Que ellos pidan Arreglar esas veredas Porque le corresponde Al municipio hacerlo Pero hay que buscarles Otro tipo de compromiso Con la ciudad Entonces lo que nosotros Vamos a hacer Es solicitarles De manera conjunta Y a través de un convenio De cooperación interinstitucional Multiinstitucional Un centro preuniversitario Municipal Donde la chamba Del alcalde Va a ser recorrer Los colegios Del distrito Y llevarle el bolsón De alumnos A este centro preuniversitario Para que las 5 universidades Compitan Que alumnos Postulan a sus universidades ¿Cómo compiten? Enseñándoles En la parte preuniversitaria Conversamos con una de ellas Tenemos entrevista Con otra Porque nosotros vamos trabajando De nuestras propuestas Para ejecutarlas Y nos dijo Ya no converses con el resto Yo te pongo todo ahorita Entonces Eso sería Mezquino con la sociedad Mezquino con el vecino Porque en la competencia Está la calidad Es una magnífica idea Que la vamos a ejecutar Como que vamos a ejecutar La farmacia municipal Ah la farmacia municipal Por supuesto Porque cuando tú vas a una farmacia Y pides un medicamento Por ejemplo salbutamol Que es para la gente Que sufre de asma El farmacéutico Agarra la tecla Y te dice Mira tu salbutamol Está 7 soles 20 Pero se acabó el genérico Tengo el de marca Que te cuesta 29 soles Siempre salen así ¿no? Y todos te dicen Es que la farmacia Es una industria genérica Es una industria Perdón Que le interesa vender Así es Limita al importador genérico La farmacia municipal Va a ser una farmacia Que va a tener Y va a priorizar La medicina genérica De las enfermedades crónicas De nuestras madres Nuestros adultos mayores Y nuestros niños Si la industria privada Quiere vender Que venda La diferencia Con la industria Con la farmacia privada Es que nosotros No le vamos a negar Capacidad de abastecimiento A la industria genérica Y estoy seguro Que en este caso La industria privada Va a tener que llevarse Sus medicamentos Porque van a vencer Va a haber libertad competencia O sea que vengan Y vendan también Una preguntita Alejandro En tu zona De Pueblo Libre ¿Hay cines? En Pueblo Libre No hay cines En las zonas aledañas Hay cines ¿No es cierto? Yo decía Porque por ejemplo Siempre andaba yo Y me olvido de preguntarle A los otros candidatos Puede haber convenios ¿No? Con estas empresas Este Que tienen cine Cinemar Cineplane Que se yo Para que a tu vecino Sobre todo A los adultos mayores ¿No? Les puedan dar una oportunidad De un día a la semana ¿No? Gratis Ese ingreso O sea Incentivar La cultura Incentivar Como tú lo estás haciendo ¿No? Incentivar Al joven Al adulto mayor Al niño Por ejemplo El tema de las cunas Estás hablando Estás preocupándote De la niñez En el tema de los jóvenes Estás preocupando El tema de pre-universitario ¿Qué hay con relación Al adulto mayor? Porque en Pueblo Libre Como en San Isidro Hay más adultos mayores ¿No? La mayoría poblacional De Pueblo Libre ¿No es cierto? Es de los 44 años Hacia arriba Y Hay una gran cantidad En esa masa poblacional De adultos mayores Mira El adulto mayor Se ha acostumbrado En diversas municipalidades Y Pueblo Libre No es la excepción De darle talleres Que son importantes De darle paseos Que son importantes De darle actividad física Como el Tai Chi Que es importante Pero hay mucho adulto mayor Que te dice Yo todavía puedo seguir trabajando ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque el texto único Ordenado El decreto legislativo 776 Te lo permite Vamos a generar Y vamos a legislar De manera genérica Para todas las empresas privadas Para todas las empresas privadas Del distrito Una ordenanza Primero Que establezca un reconocimiento De compromiso social De la empresa privada Del distrito Y segundo Que establezca un tema De compensación tributaria ¿A quiénes? A aquellas empresas privadas Que me demuestren Estamos con determinada discapacidad Está trabajando Y te sirve muy bien Y que se cumpla Alejandro Que se cumpla la cuota Porque las entidades públicas Tienen que tener el 5% Y las entidades privadas El 3% Y como alcalde Que se cumpla No solamente que se cumpla Si no vamos a nosotros Darle una bolsa Para que nos ayuden A colocar Generando esta compensación tributaria Y más que ayuda Tiene que ser una obligación Del privado Pueblo Libre Tiene un museo privado Pueblo Libre Tiene un centro comercial Recientemente inaugurado Pueblo Libre Tiene un centro de idiomas Pueblo Libre Tiene razonantes turísticos O sea No me digan Que no se le puede dar Actividad económica A nuestros adultos mayores Ni a nuestras personas Con discapacidad Es cuestión de ponerse de pie E ir a conversar Con la parte privada Con los empresarios Y poder hacerlo Y poder decirle Vas a tener este beneficio Seguramente no me vas a pagar El 100% anual De tus impuestos Me vas a pagar De pronto el 96% Siempre y cuando me demuestres Que al menos tienes 5 personas En mi bolsa de trabajo En materia de adultos mayores Y personas con discapacidad Trabajando contigo De una manera de incentivarlos Y de motivarlos También a cumplir con ello Y lo vamos a hacer Que bien Alejandro Espero que te vaya muy bien Con la bendición de Dios Hay algunos vecinos Que están diciendo Que él es el único candidato Que ha visto que es el mejor Que le ha encantado El programa que estás presentando Y que eso se va a hacer realidad Lo importante es que Que acá Alejandro es joven Tiene experiencia Tiene conocimientos Ha estudiado estos temas Se nota claramente Que tiene ese cariño Por querer hacer las cosas Y eso se ve en la acción En la actitud En la forma como uno Realmente transmite A cada vecino Me imagino que está Estás visitando cada casa Casa por casa Porque ahora el vecino Es llevarle el mensaje De manera directa Presencialmente Que el vecino Haya una comunicación directa Que él sepa Que su candidato Su alcalde Está ahí No esos candidatos De alcaldía Que quieren hacer Una actividad En mancha Como es en grupo Y que lo mides A través normalmente De una plataforma Sino que estés Continuamente En comunicación Con ellos Sí, claro que sí Y fíjate Yo siempre digo Que es el momento Más lindo Que me pudo haber tocado Para poder postularme A una alcaldía Y poder pedirle A un vecino su voto Y es el momento Más lindo Porque la desconfianza Generada en nuestro país Por malas personas Que entran a la política A destrozarla Hacen que el ciudadano Pierda confianza Entonces yo tengo Un doble reto Yo camino con mis hijas Los fines de semana Para enseñarles a mis hijas Que la política es alegría Que la política es dar Que la política es desprenderse Que la política es proponer Que la política es decir Vamos a hacerlo juntos Que la política es Que una persona cree en ti Y no decepcionarla Mis hijas caminan conmigo Porque hay que empezar A enseñar a nuestras generaciones Que la política es buena La política es buena Y eso es lo que nosotros Estamos hablando Cuando me dicen Pero que duro momento Que te ha tocado Para poder salir A tocar puertas Y pedir el voto Mira todo lo que el vecino Y el ciudadano Ve todos los días En la televisión De manera continua Y permanente Pero sabes que Si no nos metemos A renovar la política Si no nos metemos A la cancha A pelearla Con quienes no están Haciendo las cosas bien Vamos a seguir igual Yo tengo 41 años Es la primera vez Que por suelo alcalde Y fíjate Si me permites Hay vecinos Porque hay rivalidad Hay parte contraria Que obviamente me dice Pero si ha sido regidor Porque yo tengo experiencia política En poder ir Si ha sido regidor No ha hecho Ahora porque quiere ser alcalde Me lo dicen Yo les pongo un solo ejemplo Nada más Un gobierno local Es como un pequeño gobierno Donde el presidente De la república Es el alcalde Donde los ministros Son los gerentes Y donde el consejo municipal Son los regidores Un congresista No le puede hacer El trabajo al alcalde Un congresista No le puede hacer el trabajo A un ministro Cuando hablamos de ejecutar Soluciones para la ciudad Si puede fiscalizar Pero hasta donde llega Tu fiscalización Cuando te imponen autoridad Mala autoridad Y simplemente te niegan El hecho de poder avanzar En cuanto a lo que tú Estás fiscalizando Es por eso Que ahora me meto A postular Me meto a postular Como alcalde Porque tengo todas las ganas Y todas las intenciones De ejecutar He asesorado Muchos municipios He generado Y he trabajado Muchos proyectos De inversión pública Y sé que es lo que debo hacer Y sé que es lo que debo evitar Y sé que es lo que no debo hacer Esa experiencia La pongo al servicio De mi ciudad Gracias Gracias Alejandro Salas Segarra Candidato a la alcaldía De Pueblo Libre Que el día de hoy Nos ha visitado Ustedes lo han escuchado Ha enseñado todo Su plan de gobierno Y más allá Ha ido más allá Ha hecho referencia A todo lo que está trabajando Éxitos Bendiciones Qué bien Que estés enseñando así A tus hijos Y eso va a ser Me imagino De esa misma manera Le estás enseñando A los demás candidatos Que también muestran Esa forma De ser con Con los vecinos Antes de terminar El programa Quiero hacer referencia Que quiero Mandar un saludo A Arequipa A todos los candidatos Que están postulando A Maca A La Joya Al mismo Arequipa Quiero mandarle un saludo A mi amigo Este ¿Cómo se llama? Jimmy Ojeda Que está postulando A la alcaldía De Bustamante Rivero Hacer referencia Que la próxima semana Estamos con denuncias Esther Silvera Va a estar invitada A hacer una denuncia Un abuso Que han cometido con ella Me hace referencia Van a estar también Por aquí Invitadas señoras Que vienen Reclamando alimentos Para sus hijos Hay una señora Que tiene un hijo Que tiene convulsiones Y hasta hoy día La juez No le resuelve Su juicio ¿Cómo es posible Que un juicio de alimentos Demore tres años? Vamos a traer El nombre de esa juez Y denunciarla públicamente Vamos a ir a hablar Con la presidenta De la corte superior De Lima Sur La doctora Hilda Piedra A quien yo conozco Su trabajo Es una persona muy correcta Vamos a ir también A hablar con la doctora Flor Guerrero Para que esos juicios Alimentos se aceleren No es posible Que estén tres, cuatro años Un juicio de alimentos Y el niño ¿Qué? ¿No come? ¿De dónde va a comer el niño? Por favor señores jueces Sean más sensibles Al problema alimentario Entonces estamos Terminando el programa Nos vemos hasta el próximo miércoles Ya sabes Alejandro Full vibras positivas Full push Ya he visto que eres de push Así que hasta el próximo miércoles Nos vemos Y saludos a todos los que se han conectado A todos los seguidores de Alejandro Y a todos los que nos ven todos los miércoles Gracias 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 Aplausos 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 Sus águilas, sus águilas levantarán a mí. Sus águilas levantarán a mí.